Hola, prepararemos un chicharrón o duritos con cueritos. Vamos a necesitar un chicharrón o duro, crema, chile, col o repullo, aguacate, un poco de limón, los cueritos y una salsa hecha con cilantro, chiles verdes, cebolla y jitomate. Lo primero que vamos a hacer es ponerle los cueritos al duro. El col. Cada ingrediente es a su gusto. La salsa. Un poco de limón. Y salsa picante. Y por último la crema. Y queda muy bueno. Espero que hagan la prueba. Espero que les guste. Hasta pronto. Bye.